Hola amigos de YouTube, hoy vamos a preparar una carne de lenteja para vegetarianos aquí ya tenemos una libra de lenteja remojada de la noche anterior que tenemos que hacer, lavarla y retirarle la cascarilla aquí ya podemos ver la lenteja casi limpia le vamos a echar agua y la restregamos la restregamos para que salga la cascarilla ¿cierto? y podemos ver como la restregamos fuertemente para que se vaya pelando pero como podemos observar ya la lenteja quedó sin la cascarilla y esta es la cascarilla ya esta la podemos utilizar más adelante para otros productos de vegetarianismo ¿qué vamos a hacer ahorita? los ingredientes que vamos a utilizar son dos dientes de ajo picados una cebolla mediana picada una rama de cebolla larga picada un pimentón pequeño picado y una pizca de sal ahora vamos a proceder a moler o licuar en este caso lo vamos a licuar con todos los ingredientes juntos entonces aquí ya vemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y vamos a proceder a licuarlo pero mientras tanto voy a pausar el video para que no escuchen el ruido de la licuadora bueno aquí ya tenemos el producto del licuado lo vamos a pasar a este recipiente y procedemos a aplicarle tomillo al gusto orégano una pizquita también al gusto y le vamos a aplicar una pizca de sal una pizquita de sal y procedemos a mezclarlo una vez mezclado ya armamos las tortillas y las sofreímos o las llevamos al horno ya dependiendo del gusto de la persona entonces las podemos sofreír en una sartén con un poquito de aceite de oliva y ya tenemos la pizca de sal nos ponemos a sofreír a calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva la idea es que no vaya a ser mucha cantidad y aquí seguimos mezclando el resultado que nos dio seguro que no puede matar calentar mucho el aceite de oliva porque se nos quema y dejamos que se sufría aquí la tortita y así tendremos una nutritiva tortita de carne bueno aquí ya podemos ver el resultado como va quedando ya esta la podemos bajar vamos echando acá y vamos a echarle otro poquito para hacer la otra tortita de aceite de oliva calentamos acá y aquí ya tengo la tortita hecha ella se pega un poquito pero aquí la podemos echar ahí ahí le vamos dando la forma para que se sofre y mientras esta se nos cocina vamos a degustarlo un pedacito de esta de esta ve como nos quedó enfóqueme deliciosa queda con sabor a carne queda como a torta de carne molida pero muy rica entonces es una buena alternativa para ir cambiando lentamente del consumo de carne de animales al consumo de carne de vegetales vegetariano muchas gracias espero les haya gustado el video